hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite chicos en esta ocasión les voy a enseñar cómo cómo hacerle para jugar en free fire en mando o sea como si fuera control de playstation pero general aquí les voy a dejar una imagen del control que les estoy diciendo y les voy a mostrar cómo configurar el ex padre que es el que vamos a utilizar es el emulador que vamos a utilizar para que funcione en la aplicación de bluestar no sé cómo se pronuncia bien pero es esta es esta de aquí que se llama blog bluestar stacks o algo así bueno pues se van a ir al link que les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo este es inglés por mega ya saben que yo subo casi todo por mega este ya si ustedes tienen límite de mega les voy a enseñar en el próximo vídeo cómo sacar una aplicación que no tenga límite de mega así es que vamos a empezar se van al link lo van a descargar no tiene cortos ni nada se meten directamente a mega lo descargan y una vez que lo descarguen les va a dejar un archivo como este que dice expader pero en formato zip le van a dar clic secundario imaginemos que es este que está aquí le vamos a dar clic secundario y en extraer aquí bien extraer aquí pero como yo ya lo extraje les va a dejar este esta carpetita así es que obviamente la van a extraer y creo que se les descarga en su carpeta de descarga pero ustedes lo van a pasar van a ver su carpeta de descarga imagino que está aquí en descarga la buscan y la van a seleccionar y la arrastran al escritorio así miren como lo voy a hacer así y se les pasa al escritorio para que sea más fácil pero igual lo pueden hacer en la carpeta ya teniéndolo aquí lo vamos a abrir aquí les va a dejar las imágenes de los mandos si estas son las imágenes ahorita les voy a explicar cómo la van a usar porque luego muchos se confunden al creer que se abre el expader y no y no les aparece absolutamente nada así es que disculpen que tengo la voz ronca pero estado estado enfermo y todavía no me recupero de la gripa ya ven que estamos bueno aquí en méxico estamos en temporada de fríos finales de lluvia que la lluvia que la lluvia no se acaba nunca pero igual no se me quita en la gripa ok en este donde está el control citó este de expader lo vamos a abrir está súper fácil ahorita les explico cómo lo vamos a hacer y vamos a vamos a poner los los controles en el mando el botón por botón para que vaya agarrando lo vamos a configurar así es que espérame tantito ok ya se abrió pero ahí está tratando de leer mi control lo que pasa es que yo no todavía no conecto mi control así es que vamos paso por paso para que después ustedes no digan no no reconoce nada el control que yo estoy configurando es un genérico pero igual les puede agarrar cualquier control siempre y cuando tengan los controladores recuerden aquí no les estoy enseñando cómo meter los controladores porque normalmente cada control lo metes y ya windows lo instala automáticamente así es que vamos a conectarlo en este momento lo voy a conectar y lo va a detectar vieron yo a mí me sale así porque ya lo tengo configurado pero vamos a hacerlo todo desde el principio para que ustedes vean cómo se hace cómo lo vamos a hacer así es que voy a apretarle aquí a este botoncito de aquí si lo alcanzan a ver y le voy a poner en nuevo totalmente nuevo así les va a salir miren cuando ustedes metan su mando les va a salir así dicen a crey pero como pongo la imagen ok vámonos por el principio ya que estén aquí le sale este de primeras cuentas en imagen lo vamos a ir en la carpetita del lado derecho donde dice abrir lo abrimos y van a buscar donde tienen las imágenes de mando ya les abre automáticamente miren escritorio expader imágenes y ya están aquí las imágenes en las primeras imágenes que les salen aquí salen los controles más genéricos que hay playstation este mando general etcétera pero si no sale aquí tu control tú te vas a ir a buscar en la carpeta que está aquí aquí le salen diferentes tipos de imágenes de control buscas el que se parezca tu mando para que lo selecciones ok yo como el mío si sale en la anterior pero mira aquí tú buscas y sale todo yo me voy en la anterior porque el mío si sale aquí vamos a poner el primero este lo seleccionamos y lo abrimos si tu control es tipo playstation aunque no sea de tipo playstation pero el mío mi mando es así entonces ya lo que vamos a hacer es configurarlo como ok nos vamos a la imagen de abajo que dice sticks que son los stickers y aquí donde dice activar a la casilla le vamos a seleccionar activar y ya me sale la cruceta me dice que seleccione a por cierto otra cosa en el control este en la parte de en medio está un botón que dice análogo si tu control sí porque te va si tú te das cuenta el joystick de mando derecho no te va a agarrar no funciona hasta que tú actives el análogo ya debes de saber lo que es el análogo es este botoncito a ver este botoncito de aquí en tu control en el que tienes en la mano si está apagado lo tienes que prender tiene que estar prendido para que éste active este este joystick sale si tú no lo tienes prendido este joystick se va a referir como que este joystick es estos botoncitos de aquí así es que antes que nada y prenderlo así es que vamos a reiniciar esto para que te sepas vamos a reiniciar lo rápido primero prenderlo ya que esté prendido para que lo detecte si no lo prenden no lo va a detectar ya que estén rojito porque sale en color rojo entonces si lo abrimos rápido mira cerramos esto ya está aquí le vamos a poner nuevamente aquí en nuevo no guardar porque no está diciendo de la anterior otra vez recuerden imagen abrir y seleccionan el control que ustedes quieren yo voy a seleccionar el primero el que dice a 82 gh jk tú buscas el tuyo eso ya lo pasamos o que ya estamos aquí aunque vamos a configurar nos pasamos a stick y activamos automáticamente me pone aquí un círculo de este lado y me dice que mueva la cruceta hacia la izquierda lo movemos y hacia arriba o que ya lo detectó entonces me dice que esta cruceta la vamos a poner aquí ok aquí la vamos a poner a ver vemos arriba a la izquierda derecha abajo ok si se dan cuenta que cuando yo lo muevo no se seleccionan estos de acá bueno es les había dicho primero que era por la imagen pero no en realidad no es por la imagen es que si a ti cuando mueves esto también se apachurran los botones de aquí arriba es que lo estás haciendo mal es que activaste el análogo después de abrir la aplicación recuerda si acabas de activar el análogo salte de esta aplicación salte por completo y lo vuelves a abrir pero ya con el análogo este de aquí activado así es que salte de ahí y lo vuelves a abrir pero con el análogo activado si no no te lo va a detectar si no este te lo va a detectar como si fuera esta cruceta y este como si fuera esta cruceta se sale ok seguimos en sticker y ahora vamos a activar el lado derecho mira este es el izquierdo y ahora vamos a activar el lado derecho le damos clic a la aquí donde dice activo y nuevamente me sale un círculo y me dice que esa cruceta la mueva hacia el lado izquierdo recuerda que tienes que hacer la cruceta del joystick derecho hacia izquierda y arriba ya me lo seleccionó lo que voy a hacer es agarrarlo con el mouse y pasarlo a donde va la cruceta ok entonces ya está derecha izquierda para arriba y para abajo no sé si alcancen a ver que ya se mueve ya se mueve el ratoncillo miren este ratoncillo ya se mueve ok ya se mueve entonces continuamos ahora nos vamos a ir a donde dice la cruceta de este lado del lado izquierdo aquí en donde está el amarillo le ponemos cruceta y nuevamente lo activamos activamos al activar ya me sale la cruceta aquí abajo pero me está diciendo que presione en la cruceta arriba vamos a apretar arriba abajo izquierda derecha y ya seleccionó se seleccionó la cruceta ok se seleccionó la cruceta y vamos a arrastrarla a donde va la cruceta en la parte de atrás ya me salen los números pero ahorita les voy a explicar porque es que como yo lo había configurado ya pero usted les va a aparecer en blanco aquí abajo en la otra aplicación pero no se preocupen ahorita llegamos para allá ok ya está activo esto ahora nos vamos a los botones nos faltan los botones ya que pongas el o sea que lo quitas de la cruceta y lo bajes a botones en el verde se va a poner todo en verde empiezas a apretar tus botones vamos a apretar primero este botón en el control sale este select ok select lo arrastramos y lo ponemos donde va select luego estar no lo movemos hasta estar luego triángulo lo movemos a donde está el triángulo luego cuadrado ok ya me apareció aquí lo movemos donde va el cuadrado luego círculo y lo movemos a donde está el círculo súper básico y luego la equis y lo movemos a donde está la equis sale así es que vamos a ver si si funciona como debe de ser select lo estoy apachurrando si se apachurra y estar si se apachurra y triángulo cuadrado redondo y equis significa que si se está moviendo ok entonces ya está nuestros botones nos faltan más botones que es el l1 es aquí no lo marca como aquí y el l2 que es el que está abajo de los gatillos los gatillos recuerda que trae uno arriba y uno abajo del lado derecho uno arriba y uno abajo te lo selecciona aquí arriba y aquí abajo ok vamos a apretar el l1 ahí está entonces esperenme pero nos vamos a botones seguimos en botones y nos vamos a vamos a poner el cuadro que salió en el l1 ahí está miren ahora apachurramos l2 ahí está ya salió lo ponemos aquí a ver vamos a apachurrar l2 perfecto recuerden que cuando este verde se mueva a imagen nada más que se ponga para acá nada más lo vuelven a seleccionar ahora vamos con el r1 y r2 r1 y verán bien se movió vamos a bajarlo aquí y r2 ahí está ok este era el perdón f1 y f2 yo le digo r1 no sé por qué le digo r1 pero es l1 l2 f1 f2 lo estoy confundiendo con los cables de rsa ya tenemos todos los botones amigos absolutamente el análogo no lo vamos a poner porque ese obviamente no lo podemos apachurrar en el juego si lo apachurramos recuerda que este y este se generan el mismo o sea si tú mueves el joystick de aquí significa que mueves el de acá pero mira yo estoy moviendo el joystick pero no se apachurra acá y aparte modo los botones y no se apachurra el joystick ok ya tenemos todo creo que es todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a darle en aceptar ok estoy bien si todo está bien ok aceptar y ya está todo ahora les voy a enseñar cómo configure todo esto una vez que tú le das ahí en aceptar te va a mandar aquí a este cuadro porque este cuadro porque ahora te va a decir que le asignes un comando a cada botón que tú apachurraste mira un mando pero estos mandos los vas a seleccionar de acuerdo a como tú tengas tu juego de free fire y nosotros estamos aprendiendo cómo hacerlo en free fire pero igual lo puedes hacer en móvil lo puedes hacer y combinar diferentes teclas puedes combinar una tecla por ejemplo saltar con correr o saltar con disparar o puedes combinar teclas pero nosotros lo vamos a usar así ya si tú quieres combinar otras teclas o para otro tipo de juegos más o menos aquí está la base de lo que tienes que hacer y ya tú lo vas a hacer solo sale ok como nos vamos a guiar para ponerle el mando a todos estos controles los números del mando donde se juegue en el teclado no ven que ustedes se juegan con el teclado y con el con el mouse ok nos vamos a ir y vamos a abrir y blue star lo vamos a abrir como clic secundario y ejecutar como administrador si espero que no vaya muy la guiado porque recuerden que estoy grabando y estoy este y acomodando el mando ok ya nos abrió blue star recuerden que yo voy a estar cortando el vídeo un poco para que no se haga tan largo porque tarda mucho en empezar así es que ahora vamos a abrir free fire ya lo debimos haber instalado y descargado así es que lo vamos a abrir y vuelvo a cortar el vídeo en lo que se abre sale bueno antes de irnos nos sale esto para editar y si lo que queremos es editar pero ahorita no lo vamos a hacer hasta que entre el juego si es que lo cerramos bueno amigos ya estamos de regreso como bueno ojalá más bien no pudieron ver pero este tardó una eternidad en abrir porque mi computadora no es tan buena es una estamos en una lap y todas son más lentas pero bueno seguimos con el vídeo nos vamos a ir a configuración antes de eso y nos vamos a ir a controles y en controles nos vamos a ir a custom hd custom hud ahí está ya nos salen los mandos como si estuviéramos en el juego ahora si nos vamos aquí al tecladito abrimos el tecladito y le ponemos en editar aquí nos manda para editar uno por uno pero nosotros le ponemos en opciones avanzadas y automáticamente te pone una letra en cada lugar cuando tú inicias casi en esta forma te inicia el juego yo le cambió un poquito a mi estilo tú le puedes poner los números que quieras del teclado el mando que quieras yo lo dejé así y te aclaro que lo único que cambié fue el que dice la p donde está la p ok este este de la p cuando tú inicias te sale como f2 yo lo quité porque cuando apachorraba f2 me habría otras cosas en la laptop así es que lo tuve que cambiar por la letra p pero ésta que es la p o la f2 es la que hace que se esconda el el mouse o sea que puedas controlar al mono con el mouse y descontrolarlos a quitarle el con el control y poder usar el mouse y volverlo a apretar para usar el mono miren si le pongo la p bueno ahorita no me hace nada porque estamos aquí configurando este ok ya que estamos aquí como lo vamos a configurar a lo que venimos abrimos el mando ya que tenemos esto así ya tenemos el mando y entonces sí vamos a ir haciéndolo paso por paso y por ejemplo y yo para la cruceta para este para para que se mueva este este así le puse este para que con el con el joystick derecho tenemos que controlar la mira de la persona entonces lo que vamos a hacer es darle a la tuerca que sale del lado de aquí aquí en el lado derecho abajo le damos clic y vamos a seleccionar el que dice y dice w no perdón el que dice ratón normal ok vamos a seleccionar el ratón normal ping y nos salen automáticamente estas flechas si ven a mí ya me sale porque ya lo seleccioné pero le estoy mostrando paso por paso le dan clic de izquierdo perdón al ratón y lo suben aquí donde está el verde donde dice ratón normal y le salen las flechas y con eso ya pueden controlar el de aquí ok el ratón pero en el juego ahora nos vamos con la cruceta con el joystick del lado izquierdo que sería este que sería este de aquí obviamente le sale a ustedes en blanco lo que van a hacer es darle a la tuerca nuevamente y aquí si se van ir hasta arriba donde dice w s a d le van a dar ahí donde dice w s a d este y automáticamente les va a salir w s a d ya lo ponen automático pero si se dan cuenta es lo mismo que ustedes tienen en su cruceta de aquí abajo en el juego w w a s s y d d entonces ya se los pone automáticamente ustedes ya pueden controlar el juego para derecha para izquierda este y la mira ya la pueden controlar también ahora este yo en select puse la p que a ustedes les sale como f 2 o como ustedes lo hayan hecho aquí abajo en el mando de free fire de bluestack yo lo tengo como p que quiere decir que cada que yo seleccione p este se va a quitar el este mouse que tengo aquí esta flechita y se va a unir con él con él con él con el jugador y puedes moverlo de derecha a izquierda para arriba y para abajo entonces cuando yo apacheo repé automáticamente se me va a activar esto de aquí que es el yo el joystick derecho entonces yo éste lo puse como p el select entonces si ustedes lo quieren igual usted le pueden poner lo que ustedes quieran yo lo tengo así seleccionan el cuadrito y seleccionan la p sale porque ustedes quieren que éste salga como p este de aquí el de la derecha yo lo tengo como la efe la efe es como para saltar lo tengo como para saltar para agarrar cosas pero no ven que cuando se acercan a una caja le sale varias cosas bueno con la efe agarran la primer cosa que esté ahí y obviamente no vas a configurar la g ni la h porque no hay tantos controles en tu en tu mando así es que solamente configuró el configurar la s en estar como si fueran este a entrar al juego entonces lo selecciona usted lo tienen en blanco y yo lo seleccionó en efe o depende la letra que tú tengas ahí pero más o menos es la idea que te estoy dando ok ahora este el como se llama este la cruceta vamos a seleccionar de la cruceta del lado izquierdo yo tengo 1 2 y 3 que significa 1 es para agarrar el arma el arma que tengo del lado de este lado de aquí el 2 es para agarrar la arma de en medio y el 3 es para agarrar el arma que está aquí y normalmente está el puño así es que yo lo puse así como 1 2 y 3 como lo vas a configurar le das clic y seleccionas 1 le das clic aquí y seleccionas 2 clic y seleccionas 3 ok entonces ya está esos 3 ahí perfecto ahora la g la g que era me parece que la g era yo la configure esta g que es esta de aquí la configure para poder agarrar este tu como se llama este tesoro o tu mapa del tesoro no sé si me explico cuando tú vas en el avión que puedas agarrar el tesoro que te da así es que yo configure la g como le hacemos clic y seleccionamos la g así de sencillo ok ahora nos vamos a el lado derecho la r en los botones que son de aquí aquí derecha a izquierda arriba abajo el de abajo obviamente yo le puse saltar donde tengo el de saltar ok este de aquí este de aquí es el de este de aquí es el de saltar yo lo tengo configurado como espacio a ustedes les va a salir otra letra pero en la letra que les salga aquí la van a configurar yo le puse espacio así es que le vamos a seleccionar este de aquí abajo normalmente casi todo mundo lo pone para saltar así es que le das clic y le pones en espacio y ya con eso vas a seleccionar este botón ahora el de arriba el del triángulo ese yo lo configure como r como rr es para recargar el arma así es que ustedes lo vas a o depende la letra que te salga aquí para recargar el arma recuerda que si tú apachurras aquí recargas el arma así es que la basa en r y vas a seleccionar la r ok el botón izquierdo yo le puse alt al significa que es para correr este despacio era para para saltar pero el izquierdo va a ser para correr el izquierdo yo lo tengo como alt así es que le vamos a dar clic al botón que está en blanco en el tuyo y lo vamos a poner alt ya vieron alt pero como éste al se selecciona poquito entonces nomás lo seleccionamos y lo cerramos porque no se puede cerrar automáticamente por el tipo de letra que es de comando que es en el teclado perdón este y del lado derecho que ya no sé qué es pero porque aquí me lo tapó está en blanco yo seleccioné la c que normalmente va a ser agachar si miren aquí está se va a ser este agachar esto lo selecciona y le ponen se igual ya tenemos configurado esto 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 de aquí la f la p ahora vámonos con los gatillos sale ok quiero que veas que tú para disparar cuando disparas con el mouse disparas con aquí está apachurrado el botón del lado derecho izquierdo perdón de tu mouse entonces tú disparas con el izquierdo y de este lado disparas con el derecho digo seleccionas o sea seleccionar es como poner la mira apuntar y disparar sale los tengo en el l1 y f1 así es que vamos a seleccionar este que es que aquí vamos a poner recuerda en la mira lo seleccionamos lo seleccionamos y vamos a poner este no vamos a ir a donde está el ratón o que aquí de este lado nos sale el ratón aquí están las tres pares que nos sale el ratón recuerden en el l1 vamos a poner apuntar con cual apuntamos con este de aquí que es el botón derecho del mouse así es que le vamos a poner que el botón derecho del mouse con ese vamos a apuntar ahora vamos a seleccionar el f1 que es el gatillo de arriba el f1 ese lo vamos a poner con que con ese disparemos así es que lo seleccionamos y disparamos con el que está apachurrado del lado izquierdo que es de tu mouse lo seleccionamos y la apachurramos entonces ya apuntamos y disparamos es lo que hacemos con el mouse pero ya lo vamos a hacer con el gatillo derecho y el gatillo izquierdo de la parte de arriba que es el 1 y el 1 ahora los gatillos de abajo que es el l2 y el f2 recuerda que son estos de aquí arriba yo los puse que esos no sé ustedes lo configuran como ustedes quieran pero yo le puse que el gatillo l2 el segundo de aquí sea el 5 que sea para cargar vida porque es más rápido te están dando te agachas te agachas con el c y te pones a cargar con el 5 así es que a mí se me hace rápido entonces lo seleccionó y le doy el 5 porque porque el 5 está seleccionado el número aquí que sale para cargar recuerda sale ok el gatillo f2 que es este de acá bueno para mí se me hace se me hace muy rápido y muy fácil que si tú disparas con este que selecciones en el botón que está abajo que selecciones la pared la granada el la cegadora todo lo que todo lo que tú quieras los selecciones y o sea de cuentan los seleccionas con el botón de abajo y arriba lo pones lo lo disparas la la pared así es que lo puse en el botón de abajo de disparo que es el 6 porque porque aquí tengo la granada y todo eso como si fuera el 6 así es que lo seleccionamos y le pongo el 6 y listo ya tenemos configurado nuestro control nuestro este nuestros botones que van a ser todos estos mandos que les acabamos de decir y lo único que queda es configurar este de aquí que es el joystick derecho porque es el de la mira aquí si va un consejo para ustedes es a su criterio amigos como ustedes se sientan a gusto hay algunas personas que les gusta como los deja la sensibilidad se le habla de la sensibilidad en automático o ustedes mueven la sensibilidad a como ustedes quieran como ustedes se acomoden hay desde 50% 100% 150 120 180 hasta 200 por ciento yo no te recomiendo que lo pongas en 200 porque la mira se vuelve loca y se bugea así es que tú ahí mídele más o menos mira el que yo uso a cómo lo vamos a cómo lo vamos a manejar ok le damos clic en el en la tuerca y le vamos a poner aquí arribita donde dice ajustes del ratón ok ajustes del ratón aquí te da la sensibilidad yo la sensibilidad la tengo en 71% en las dos partes que uno es este el gatillo digo o sea que tan rápido se mueve de que tú lo presionas y otro y hasta donde se mueve de rápido yo normalmente lo tengo en 71 a ti te va a parecer como en 50 por ciento pero si tú sientes que es muy lento es que yo ya probé la mira hasta el 200 150 100 y se me hizo como que se movía muy rápido entonces yo lo bajé a 71 que si es cierto es medio lento pero no se me aloca la mira pero tú ponla como quieras igual en 100% se puede manejar como lo vamos a hacer para moverlo ok le ponemos aquí en el botón donde dice mover junto lo seleccionamos para que mueva este y este al mismo tiempo entonces lo lo arrastramos con el ratón hasta 100% sale lo vamos a poner en 100 pero igual en no en mano lo vamos a poner en 90 para que vean ustedes pero ahí sí ya es la sensibilidad de cada quien amigos es cuestión bueno se pone en 89 es la es la sensibilidad de cada quien o sea y ve jugando tú y con el que mejor te acomode la sensibilidad ahí lo dejas ya que lo seleccionan le pones a aceptar y listo ya quedó automáticamente todo hecho lo que vamos a hacer es guardar esto que acabamos de hacer como aquí donde está el disquito este de los antiguos le vamos a seleccionar y nos manda a guardarlo guardarlo ahí mismo donde está miren yo ya lo tengo guardado lo voy a volver a guardar me va a decir que ya porque ya lo tengo pues le voy a poner sobre escribir este pero usted le va a poner el guardar ahí sí claro que sí con el nombre que ustedes lo quieran guardar y de este lado también lo mandan guardar ya está ya se guardó automáticamente todo ya está amigos ya debería de funcionar vamos a minimizar esto vamos a probarlo porque quiero que me haga hay una falla que hace después de que tú configuras el mando que te vas a free fire y la mayoría dice sabes que no me agarra es que una vez que aquí tú le mueves el este y se agarra pero me paso al blue star y ya no agarra es muy sencillo porque no te agarra así es que déjame ver si me agarra y si no te explico porque no agarra sale ok minimizamos esto y cerramos esto porque no me dice que configure nada porque no configuramos nada ok voy a ver sencillo si me agarra o no me agarra como le voy a poner la p que la puse en select y si me desaparece en la flechita quiere decir que si ya me está agarrando el mando miren no me agarra vieron no me agarra el mando porque no me agarra el mando ahí les va son dos cosas funciona el mando nada de lo que hice funciona porque son dos cosas que tienes que hacer una es que hayas abierto el programa después de que empezaste a configurar y no lo detecta porque el programa se abrió después que tienes que hacer cerrar el programa y dejar el ex padre abierto reabrir el programa y digo y cerrar el ex padre y abrir el programa y después abrir el ex padre pero otra puede ser que lo voy a hacer ahorita es cerrar el ex padre que ya lo termine aquí está miren lo voy a cerrar voy a cerrar le voy a dar aquí porque me sigue apareciendo aquí abajo le doy clic derecho cerrar sale lo cerramos completamente porque porque no lo detectó el programa porque lo abrimos antes de abrir el programa entonces se tiene que abrir después de abrir el programa ok vamos a abrir el ex padre recuerden que lo tengo en la carpetita que está aquí ok ahí va ok pero ahora lo vamos a abrir de esta forma para que administre el programa tienes que darle clic derecho o botón secundario como lo quieres llamar y le vas a poner ejecutar como administrador recuerda que cuando lo abrimos no decía ejecutar como administrador pues ahora le van a poner ejecutar como administrador para que pueda tomar mando miren ahora vamos a ver si funciona con eso le voy a poner la p miren ya se desapareció vieron ya se desapareció el mouse este significa que ya agarró para aquellas personas este es otro otro tip porque aquellas hay muchas personas que se decepcionan del ex padre porque terminan de configurar y dicen pues que a mí no me agarra el ex padre tienes que cerrar el ex padre pero no nomás darle aquí recuerda no nomás darle aquí clic y cerrar sino irte aquí abajo y cerrarlo directamente de acá y abrirlo como ejecutar administrador porque si no no administra el programa sale entonces ya está miren a mí yo le pongo select y ya para churras es que vamos a probarlo que les parece vamos este le voy a pausar tantito y nos vamos directamente a probarlo vamos en modo clásico porque recuerden que se me va la guiada porque estoy grabando ok y pero miren puedo mover el avión vieron esta es la sensibilidad que a mí me dejó el mouse bueno la f la puse en estar así es que apachorro estar y con eso salto espero todo se haya entendido amigos y te digo una vez más déjame algún comentario en la cajita de descripción digo de él en la cajita de comentarios y dime si te funcionó si no te funcionó o que ocupas a ver espero poder resolver tus dudas o hacer un segundo vídeo de algo más que quieras tú saber pero parece que va a ser todo con el vídeo miren está la guiada disimó amigos disculpen que está la guiada disimó pero miren le voy a poner el de pegar miren con ese pego con este a punto pero no tengo ningún arma pero miren cómo se mueve obviamente cabe aclarar que tienes que tener una muy buena computadora para jugar yo si juego sin lag pero como ahorita está estoy grabando mira el seleccionó con estar estar y a ver con cuál brinco brinco con este ok a ver déjeme brinque déjame subirme la tirolesa a ver si me puedo aventar con él ah si lo pude agarrar jejeje bueno pues ahí está amigos ahí está como si funciona este vean cómo estoy controlándolo con él aquí va una persona a ver si lo podemos matar si amigos disculpen que soy muy manco con esto con el control es que hay necesito una computadora más potente y la verdad mi computadora no es tan potente como la quiero nada más para estar editando pues no no me sirve para jugar por eso tengo el celular por cierto este recuerda si te quieres unir a mi clan si llegaste hasta esta parte del vídeo este te quieres unir a mi clan dime déjamelo acá en la cajita y vemos todavía hay lugares para formar mi clan hay que tratar de hacer ver sus otros clanes y ya lo vi le pongo el de correr vamos a ver si lo alcanzamos a matar y si no lo chingamos si no lo chingamos no Mmm vamos a gustco nooo nooo y ya me pude nooo ihjúm amigo no me lo pude ching populated Perdón es que se me laggea horrible Pues bueno amigos eso sería todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por estar en este vídeo y gracias por tenerme paciencia, yo sé que ya tenemos mucho tiempo sin subir videos, así es que ya vamos a seguir a subir más seguido y vamos a seguir subiendo videos de Free Fire, así es que si quieres salir en uno de mis videos solamente si estás en mi clan ¿sale? bueno recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye